Confirmamos que he vuelto a hacerlo Confirmamos Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Si no me conoces, yo soy Patricia Y como habrás visto en el video de hoy traemos otro haul de Primor Ya vi varias cositas que tenía yo ganas de probarla Así que aquí estamos, ¿vale? Hoy no es un haul demasiado grande, así que este video no va a ser demasiado largo Y antes de empezar, como siempre os recuerdo Que si os gustan este tipo de videos Si no queréis perderos ninguno Yo os voy a invitar a que os suscribáis a mi canal A ese botoncito que hay aquí abajo rojo Que le deis a la campanita para que Youtube si quiere ya, si eso, os avise Que no es seguro, pero Esa es la idea Y por supuesto, si queréis apoyarme Me das un like que me ayuda bastante Vamos entonces a empezar Yo tengo aquí abierta ya la cajita de Primor Para facilitarnos un poquito la cosa No demasiado Y bueno, ¿qué sale aquí? Pues borbujitas Pabeles Bueno, esto es un básico Sabéis que en este caso me gusta mucho usar Lo que son los algones de Primark De Primark Pero no estoy yendo Con esto de Que ya tenemos todo el mundo encima No estoy yendo Entonces podéis pedir estos para probarlos Que son de disfase Voy a bajar un poquito La luz Ahí Para que Ya si eso Esto de aquí Con 120 No sé qué tal serán De momento No se va a apreciar la luz creo yo Pero Así se ve Tiene esta textura así como Que hace como Que hay mucho leo, por Dios Pues eso Que hace como rayita Y me gusta mucho Porque eso como que arrastra Lo que es el maquillaje Y se me ha llevado la uña De la base de maquillaje Muy bien Patricia Bueno, pues eso Esto sería lo primero Dejo por aquí Lo segundo Sería esto Que es un producto de esta marca Que se llama Beautica Que la verdad que es bastante económica Y tiene muy buena pinta Creo recordar que No tengo nada aún De esta marca Y lo que he cogido Este Masajeador A ver Esto es Anticelulitis A ver Que esto no le vi gente Fatima Que yo sé muy bien Que no Que yo por mucho que me masajé No me voy a derretir la celulitis Y si me va a desaparecer De un momento para otro Sino simplemente es Porque sé que es verdad Que yo cuando lo vi Dije Pues esto tiene que estar muy bien Una ya que empieza Los calores Que empieza a tener las piernas Ya un poco más pesadas Y más cansada Del calor Esto con la cremita fría Del Mercadona Tiene que ser Chachibruli Así que vamos a verlo Ah bueno si Es la parte de aquí De arriba De plástico duro Os enseño por ahí Que lo veáis Y la parte de abajo Es de silicona Entonces esto Con su cremita O su necesito Por las piernas Ya os digo yo Que tiene muy buena pinta Igualmente Os iré contando Vale Me voy soltando por aquí Bueno Esto no es una novedad Esto va a ir Que sí Que no Que sí Que no No sé muy bien Que hace con esta paleta Sabéis que ahora mismo A todas las marcas Básicamente le ha dado Por sacar paletas Color nude Y salió Esta de WL7 No la había comprado Adiós Lo adone Pero bueno Pues Me quedé con la cosilla Porque sé que tengo Básicamente Casi toda la colección De WL7 Y ahora que la veo Bueno Es bonita Es un clon De una de Too Faced Os voy a quitar Si puedo Eso da la caja Porque con una mano Es más complicado Os voy a quitar Lo que es el plástico Si es que puedo Para que se aprecie mejor Porque si no con el plástico Y el foco No se va a ver Si habéis probado Esta paleta Dejadme por favor En comentarios Que os parece Yo sé que esta paleta Lleva ya Un tiempo en el mercado ¿Vale? No sé si realmente Os va a interesar Que hagamos vídeos De ella o no Yo la he escogido Porque me apetecía Tenerla a mí Pero bueno Si queréis vídeo Igualmente Pues lo dejáis En comentarios Y haremos un vídeo ¿Vale? De momento Pues eso Una paleta de news Tampoco ¿Vale? Sigo por aquí Ah vale Esta vez ya Nos hemos mandado A la barrita De Como yo de Dios De Alpiste Para gorda Nos hemos mandado Unas Unas chuches de Haribo Lo que son de osito La pongo por aquí Vale Esto es otra paleta De sombra Que yo esta marca Si que es verdad Que no la he probado No sé que tal será ¿Vale? El precio de logo Es muy económico No recuerdo ahora mismo Cuanto salió esto Os voy a dejar Os voy a intentar Dejar los enlaces De todos Abajo En la casilla de información Para que lo veáis ¿Vale? Igualmente os digo Que yo Me da igual Que lo compréis Para que no Porque yo no tengo Ningún código No tengo nada de primo ¿Vale? Entonces Esta sería De la marca Carayola Carayola Beauty Ahí tenéis Aquí Y aquí tenéis La parte de atrás Por si queréis Ver la información Y aquí dice Que es la Eyeshadow Palette Tropical Incluso Vale Ten Diez Vale Son mate Metálica Y queremos usar Bueno Pues Vamos a que tal Aquí tenéis Vídeos La información Bueno Pues vamos a que tal Abrimos Y Esto es lo que nos Encontramos ¿Vale? La cajita Es de plástico Y aquí atrás Viene esta Información Voy a abrirla Si puedo Aquí ¡Guau! Todo lo que es esto Viene del espejo ¿Vale? Muy buen tamaño Y voy a quitar El plastiquito Que viene Medio suelto Y os enseño Lo que es en sí La paleta Esta sería la paleta Me llamó mucho la atención Esta sombra Y esta rosa Me llamó mucho la atención Y esta vela también Es muy bonita Pero bueno No sé Esto ya os digo Hay que ponerlo a prueba Porque realmente No sé Qué tal Pimentará Vamos a coger Voy a coger Esta Que es como azulina Esta verde Y esta rosa Que son las que más Me han llamado la atención Y vamos a echar Vistecito Rosa Verde ¡Guau! Y azulina Y os voy a enseñar de cerca Porque esto No tiene No tiene mala pinta A ver si esto Quiero recogerlo Ay Más o menos No tiene mala pinta ¿Vale? Yo os digo que igualmente No nos podemos dejar Guiar por unos guachos Porque realmente Después Una que se trabaja en la sombra No tiene nada que ver ¿Vale? Y tenemos casos de sombras Que guachan muy bien Y que después Con la brocha Pues se vuelan Y se pierden Y al contrario ¿Vale? Ya estoy viendo Al fondo de la caja Ya queda más que un par de cosillas El porqué de este pedido Vais a flipar Por lo menos Yo he flipado Y estoy deseando probarlo Lo siguiente que tengo por aquí Es un aceite Que esto ya Es una reposición Ya lo he utilizado anteriormente Y es muy bueno Es de Rebox Y es aceite de Argan Sabéis que a mí normalmente Las cosas con Argan Me gustan mucho La verdad Me gustan muchas cosas con Argan Y yo lo uso Lo que es aquí Cabello, cuerpo y rostro Yo en este caso En la cara no lo utilizo Porque sí que es verdad Que a veces en granito Lo he probado Y no me viene bien Pero sí que es verdad Que para el pelo Y para las manos Sobre todo Me viene súper bien Este es el producto Por aquí tenéis la información Y Viene pues en esta presentación Que es en el spray Y Vamos En fuchi fuchi En free free Y la verdad Que es muy cómodo Este sí producto Sí que os lo recomiendo Y os creo que vale 3 euros y pico Una cosa así O 2 euros y pico Yo creo que son los 3 euros ¿Vale? Y Tienen también de aguacate Que también lo he probado Creo que es Y de varias cosas Rebox en estos aceites La verdad que Merece mucho la pena Comentarme si habéis Utilizado uno Que no sea el de Argan Pues me podéis recomendar Y sobre todo Para que lo utilizáis ¿Vale? Si hay otras marcas Pues también me lo podéis poner Que no pasa nada ¿Vale? Seguimos aquí Seguimos con lo de Biorica O Biotica No sé cómo se pronuncia exactamente Esto me llamó Poderosamente La atención Poderosamente No sé esto exactamente Cómo va a salir ¿Vale? Esto es el Biorica O Biotica Rizos perfectos Perfectos Aquí ya Me pierdo Porque yo digo Que no uso nunca Nada parecido a esto La verdad Vienen en diferentes años Yo entiendo Que lo que son Estos de aquí Estos se quieren enfocar Que son más grandecitos Pues irán por la parte de abajo Y los demás Pues irán por la parte de arriba ¿Vale? No lo he probado Nunca Me llamó mucha atención Sabéis que Mi pelo natural Es plano Liso Liso Muchos me preguntan Que cómo me hago esto Me hago un moño Y se me queda la forma No me han más que contar O sea que Ni taracilla Ni nada de nada Vamos a abrir uno ¿Veis? Esto es como de gomita Bueno, si el como Es de gomita ¿Vale? Como una gomita ¿Veis? Y yo creo que esto Ay, mi madre No sé cómo va esto Ah, amigo Ah, la acabo de manchar De más De sombras Pero bueno No pasa nada Por lo limpio Vale Ya ve cómo es esto Esto entiendo Que te pones el pelo aquí Lo enrollas Va para abajo Y se te queda pegado así No sé Creo que esto Sí que hay que ponerlo a prueba Porque yo no he probado esto Porque yo no he probado esto Nunca Si alguna La habéis probado Por favor Decídmelo Y decídme sobre todo Si estoy lo cierto De que va a ser o no Lo voy a dejar por aquí Y vamos por último A una cosa que dije yo Esta es La solución A mi problema Con las mascarillas ¿Por qué? Resulta O se dirá por aquí abajo Resulta de que Muchas veces Hacemos las noches De mascarilla O simplemente Una mascarilla Voy a hacer cosas por casa Lo que sea O algo por teléfono Y sobre todo Si una mascarilla De tisú La mascarilla Te hace así Y se te despega Y hay de una mascarilla Y cuando vi esto Dije Oh my god Qué buena pinta Es también de Beautica O Bivica O como leche se diga Y es una máscara De silicona Reutilizable ¿Estáis flipando? Lo mismo Lo conocéis ya ¿Os lo he probado? Yo no lo he probado nunca ¿Vale? Os la enseño por ahí Así que Ahí Si es que esto Consigo que se vea Y bueno Básicamente Vamos a abrirlo Porque tengo mucho interés yo Máscara de silicona Reutilizable Es perfecta para conseguir Una mayor absorción De los ingredientes De la mascarilla facial Y evitar Que se separe Del rostro Podiendo hacer Tus actividades diarias Con mayor comodidad Modo de uso Después si fijas La mascarilla facial En el rostro Se coloca encima La mascarilla Vale Material sílica Vale Pues vamos a abrirla Ya digo que Esta marca Me ha sorprendido Y este producto Es que me ha gustado Un montón La verdad Eso A ver si lo puedo Sacarlo Sin romperlo Vale Bueno pues esto Esto es lo que es La mascarilla Que es como Parece como de silicona Finita Uh Muy finita Voila Entonces tu te pones Tu mascarilla de papel Normal y corriente Y esto Taraca atrás Encima Y te lo coges De las orejas Entonces esto lo que hace Es que te fija La mascarilla en el rostro Y no se te va Parece maling Si Tampoco las quiero manchar Porque estoy maquillada Evidentemente Y no las quiero manchar Pero Esto si que si Si que si Os tengo que contar Como funciona Bueno Muchas veces Os estoy diciendo Como os cuento esto Hay algunas cosas En las que hago videos Que muchas veces me preguntáis Oye al final probaste esto Y si lo he probado Pero no lo pruebo Evidentemente Todo por Youtube Vale Yo os voy a dejar Igualmente enlazado En la casilla de información Lo que es mi cuenta de Instagram Y yo normalmente En Instagram Estoy todos los días presente Y ahí os voy contando Como van estas cositas Porque cuando una cosa Pase un video Pues os lo cuento para allí Vale Y nada Hasta aquí Mi completa de hoy Quiero que me dejes abajo Que os ha gustado más Que os gusta menos Si hay algo que hayáis probado Lo de los aceites Si me ha dejado algún tipo de información Os lo agradecería enormemente La verdad Y lo demás Pues no Por Instagram Vale Así que nada Yo creo que ya Me despido por hoy Os recuerdo como siempre Antes de irnos Que nunca es tarde Para creerse Que os queráis Que os mimeis Que os consintáis Que os pongáis vuestras mascarillas Vuestras cosas Que leáis un rato Lo que os dé la gana Vuestro ratito Para ustedes solas Vale Aunque sea 10 minutitos Porque es muy importante Os mando un besazo Enorme Como siempre Os doy las gracias Por estar ahí Por supuesto Y nos vemos dentro de nada En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!